¿Creéis en la magia? No es magia. ¿Qué tiene mucha imaginación? El abuelo. Soy tu padre, Miguel. ¿Qué te pasa? Estoy un poquito estresado. Con el trabajo, con los niños. ¿Qué es eso, abuelo? La bola de cristal es mágica. Concede deseos. Tened cuidado, ¿eh? Que nos podemos hacer daño. A ver si os sirve de elección. Pero hay que creer en ella para que se cumpla. Deseo que los muñecos sean de verdad. Y se caben con nosotros. ¡Están dibujos! ¡Qué fuerte! ¡Corre! ¡La mano se volve a ir por las de nieve! ¡Corre, perritos!